... gobernador constitucional del estado de Guerrero... ...secretaria de créditos del SENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores... ...secretaria de jubilados y pensionados... ...del SENTE, sección 14, muchísimas gracias... ...el licenciado Noé Peralta Herrera, subsecretario... ...así como el médico general sotequista Julio Polino Marcial... ...y para ocupar sus lugares... ...tenemos desarrollo rural en nuestro estado... ...gracias y señores... ...este día... ...sepultador público Mario Pleno Arcos... ...delegado federal del Issste... ...hoy recibirles en este espacio... ...y el ciudadano... ...felicidades Juan... ...héctor Asturillo Flores... ...gobernador constitucional del estado... ...el señor Isidro Monteseuca... ...Isidro Monteseuca... ...isidoro Monteseuca... ...y el maestro... ...José Roberto Salinas Aguizmeti... ...fuerte el aplauso para ellos... ...maestras y maestros... ...maestra Francisca Rojas Ramírez... ...lobato Castañón... ...felicidades... ...no, no... ...muchas saludades... ...como gracias... ...no, no, no... ...no, no, no, no... ...no, no, no, no... ...profesura... ...no, no... Alfredo Reynoso Rosete